Gonzalo Alegría, y también vamos a hablar de la educación sexual integral en Cusco. Pero ciertamente el viaje de Castillo ha generado, como era esperarse, desde antes de que se produzca, mucha polémica. Y en el Congreso ya quieren citar al canciller por las declaraciones de Castillo en varios temas como la República Saharaui, Palestina, las Malvinas, etc. Vamos con César Landa de inmediato, Anuska, querida. Buenas noches a todos. Buenas noches, canciller. Buenas noches. ¿Cómo está, canciller? Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo resumiría el viaje de Pedro Castillo? O sea, ¿qué ha conseguido, para qué ha servido el viaje de Pedro Castillo a la ONU, a la Asamblea número 77 de la ONU? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República es el director de la política exterior y las relaciones internacionales del Perú, según manda la Constitución. Y bajo ese mandato constitucional ilegítimo, es que el presidente y los presidentes de muchos estados en el mundo asisten a esta Asamblea General a presentar y debatir los aspectos centrales de la política exterior, sea nacionales o internacionales. En ese sentido, el discurso que ha presentado el presidente de la República ha hecho alusión a algunos temas de carácter histórico de la política exterior peruana, que incluso hunden sus raíces desde la propia fundación de las Naciones Unidas bajo los principios de la paz y la seguridad. Por eso es que desde la propia creación de 1945 Naciones Unidas, en la agenda se ha planteado el tema del reconocimiento a la independencia y libre determinación de los pueblos y territorios coloniales, por ejemplo. Y desde ya, el Perú, desde 1821, también sustentó su política en el principio de libre determinación y fue un fundamento de la independencia de España, de modo tal que eso no está agotado en algunos territorios. Y por eso hace 38 años, en 1984, el Perú reconoció a la República Árabe Saharaui durante el gobierno del presidente constitucional Fernando Belagón de Terri, en aplicación precisamente del principio de libre determinación que el presidente Castillo ha ratificado en esta política exterior de largo plazo que tenemos. De otro lado, como ustedes también sabrán y el público, en el caso argentino que se ha mencionado, Perú fue un país solidario en el momento de la guerra que tuvo Argentina y por eso es que se puso de manifiesto también en 1984 con un mensaje precisamente del presidente Fernando Belagón de Terri ante el Congreso de la República, donde señaló que en el marco de la OEA, el Perú siempre ha tenido una acción destacada a través de diversas propuestas y soluciones políticas que han contribuido a fortalecer la armonía y unidad continental y como reflejo de esta afirmación, el Perú presta, señaló de la UNDE, su decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, el rechazo a la injerencia e intervención extranjera en cualquier país del área. Y esta política ha sido permanentemente ratificada en los foros internacionales, incluido también en la declaración del discurso que ha señalado el presidente de la República. Y el otro tema que ha sido también y es objeto también de preguntas es el relativo a Palestina. Igual, desde la fundación misma de las Naciones Unidas y el reconocimiento del Estado de Israel, también se dispuso el reconocimiento del Estado palestino que por producto de las guerras que se han producido ha ido generando toda una controversia en la cual el Perú no es ajeno porque ha ratificado en muchas oportunidades la necesidad de resolver el conflicto mediante el diálogo, la ley internacional, el reconocimiento de la integridad territorial. Por eso en el gobierno de Alan García, por ejemplo, en el 2011, la cancillería a cargo del ex-canciller García Belagunde señala que desde 1947 el Perú, como miembro de la entonces Comisión Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, ha mantenido de manera consistente una clara posición sobre la cuestión palestina en concordancia con las normas y principios del derecho internacional y el derecho a la libre determinación de los pueblos en el sentido de establecer dos estados en ese territorio. El Estado peruano, señala el canciller, ha decidido reconocer a partir de la fecha a Palestina como un Estado independiente y soberano. Esto lo declaró el 24 de enero del 2011 y se ha seguido ratificando en la política exterior que ha reconocido y expresado el presidente de la República. Entiendo, canciller. Se ha tratado de una declaración de principios. Después quería consultarle qué tan estratégica es, porque principista es. Pero acá están haciendo revuelo por el discurso del presidente de la República, Pedro Castillo, cuando se refirió al plano local, cuando habló de combatir los golpes de Estado. No sé por qué el Congreso se ha sentido aludido. ¿Y lo quieren citar para la Comisión de Relaciones Exteriores? Bueno, nuestro sistema democrático reconoce la potestad que tiene el Congreso de invitar al ministro para informar. Precisamente yo estoy yendo el día de mañana y bien llego de Nueva York a Lima al mediodía a informar a la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la política exterior que el gobierno ha establecido y voy a resolver cualquier pregunta o duda que haya al respecto que sea precisada. Por cuanto lo señalado en el discurso, se ajusta a la política exterior y no únicamente del actual gobierno, sino que viene de antaño, como ya he señalado, de gobiernos democráticos, sea el gobierno de Acción Popular o del APRA, entre otros. De acuerdo. Canciller, buenas noches. Buenas noches. Canciller, hemos visto unas fotografías del presidente Pedro Castillo, su esposa, con el presidente norteamericano y su esposa. Y quisiera preguntarle si además de la foto de rigor, porque bueno, también estas reuniones son como muy protocolares, han aprovechado ya los profesionales de la diplomacia, como es su caso, en hablar otros temas, como por ejemplo la lucha antidrogas o la prohibición que tiene el Perú para hacer interdicción aérea, una prohibición que viene de Estados Unidos, precisamente. Correcto. Entenderá que la política exterior la dirige el presidente y la cancillería la ejecuta. Por eso, este mediodía, he tenido una reunión con representantes de la Secretaría de Estado a efectos de poder conversar los detalles de la política de alto nivel y de cooperación en la lucha contra las drogas, en particular, entre otros temas también, porque nos une también problemas comunes, ¿no? La afirmación de la democracia, la gobernabilidad, desde ya, la condena, ¿no?, a toda guerra de agresión, entre otras materias. Por eso es que durante la Asamblea General de la OEA, que va a realizarse el 5 al 7 de octubre en Lima, donde vienen también representantes, obviamente, de los Estados Unidos, vamos a seguir conversando estos temas, entre otros. Pero, ¿han conversado algo puntualmente o digamos que se ha preparado la reunión que va a tener lugar aquí? ¿Va a haber más apoyo contra Estados Unidos? Hay una agenda, sí, por supuesto, hay una agenda permanente. Por ejemplo, la interdicción de los vuelos, ¿no?, inlícitos, que presuntamente puedan llevar, ¿no?, cargamentos de droga, entre otras cosas. Es toda una política que se está materializando para reanudar, ¿no?, y en esa lógica estamos conversando porque no es una decisión únicamente bilateral de Perú-Estados Unidos, sino que hay unas nuevas normas en los Estados Unidos que requiere armonizar políticas con otros países y, sobre todo, porque la política norteamericana indica que el apoyo no puede tener efectos letales, por ejemplo, ¿no?, de modo tal que es un tema en particular. ¿De acuerdo, Canciller? Sí. Un momento. Mire, dos preguntas breves. ¿Cuándo abrirían la representación diplomática en Palestina y qué ha pasado con el acuerdo Escazú, ¿no?, porque hasta donde entiendo todavía no lo hemos suscrito, ¿no?, y en principio el presidente Castillo se adelantó, ya lo dio por hecho. A ver, dos cosas. Esto último, que es más sencillo porque, de acuerdo con nuestro sistema jurídico y constitucional, el presidente y el Poder Ejecutivo pueden suscribir tratados, pero deben ser algunos ratificados por el Congreso. El Perú ha suscrito en el año 2018 el Tratado de Escazú que permite el acceso a la información de la información en materia ambiental, que existe una protección de los defensores del medio ambiente, ¿no?, pero que el Congreso decidió no aprobarlo, es decir, archivarlo, ¿no?, y al afirmar el presidente que ha sido suscrito en el Tratado de Escazú, en efecto, lo ha hecho, pero lo que está pendiente ahora es que el Ejecutivo y nosotros nos encargamos de plantear nuevamente con los argumentos que corresponde porque otros países también vecinos, entre otros, han suscrito el Acuerdo de Escazú en la medida que permite digamos en marcar la política ambiental también en compromisos internacionales que de suyo también están y en nuestro orden jurídico interno como conocer en caso de que hubiera derrames ambientales, por ejemplo, lo que ocurrió en el Marañón o lo que ocurrió también en las costas de Ventanilla, el acceso a la información, cuánto de contaminación, qué responsabilidades hay, eso es un derecho fundamental no solamente del Estado sino de los ciudadanos que se empoderen para poder defender y proteger y no ser víctimas en el caso de la Amazonía de taladores ilegales o digamos productores de oro ilegal que además desbrozan pero ¿cómo van a hacer con el Congreso? Claro, como todo órgano de gobierno donde hay un sistema de control y balance de poderes y en democracia hay que dialogar a través de argumentos de razones que son propias de un sistema donde se ejerce las propuestas que el Ejecutivo plantea y la deliberación y el debate que realice el Parlamento a quien sí requeriría que escuche a los propios ciudadanos encargados de proteger el medio ambiente sobre todo en la zona más vulnerable en nuestra Amazonía. Yo acuerdo ¿y la embajada y la representación diplomática en Calistina? Es un proceso porque el reconocimiento diplomático que se va a traducir desde ya en la apertura de una representación requiere obviamente analizar la situación de diferentes proyectivas desde las administrativas de seguridad presupuestales es cierto que ya existe países vecinos con apertura desde las instituciones diplomáticas Brasil, Chile, Ecuador México, Uruguay y desde Europa también muchos países la propia Unión Europea pero también los Países Bajos Reino Unido Austria Suiza Portugal Australia Dinamarca entonces nosotros tenemos que ver también que esta tarea de la apertura es una tarea no hipsofacto pero sí progresiva a efectos de poder considerar estos factores que he mencionado Canciller bueno estas cumbres y estas reuniones sirven para muchas cosas se encuentran presidentes se encuentran cancilleres y a mí me gustaría preguntarle si ha habido algún tipo de ofrecimiento al presidente Pedro Castillo de asilo en caso de perdone la pregunta se me permite muy legítima ¿no? expectativa pero no pedido sino ofrecimiento le he dicho ofrecimiento de protección ni uno ni otro ni una ni otra de ninguna manera ya tampoco el México no sabe nada no pero se le tenía que hacer este canciller ¿no? le tenía que hacer esta pregunta quiero contarle que entre las personas que nos están viendo parece que hay algunas personas que han sido sus alumnos y porque le dicen el profesor Landa entonces le quiero transmitir eso también mañana volviendo al plano local porque claro usted es parte también de un consejo de ministros se va a ver el tema de la censura al ministro del interior del señor Willy Huerta ¿qué pronóstico hace sobre esta censura y si ya se está buscando sustituto? Bueno el mandato de la cancillería es la política exterior estoy fuera estos días centrado en ella por eso el tema interno de un ministerio muy importante para el país es un tema aparte pero entiendo de que la seguridad es muy importante también para los ciudadanos ¿no? y el cambio de autoridades ¿no? no garantiza precisamente la continuidad de la seguridad por los cambios que pudieran producirse ¿no? esperemos que reflexione ¿no? el congreso y que le otorgue pues a la ciudadanía la estabilidad y gobernabilidad que se demanda de muchas políticas entre ellas de la seguridad interior en el exterior le preguntan mucho sus homólogos sobre las denuncias que sobre el presidente sobre la situación legal del presidente porque claro las relaciones exteriores también se basan en ese tipo de pronósticos ¿no? y de información y de saber la información de lo que pasa en los países y sobre todo en la región ¿no? o donde los países tienen intereses económicos ¿le preguntan mucho sobre la situación legal del presidente o sobre lo que puede pasar? ¿es algo que está sobre la mesa en las reuniones? no definitivamente que cada país tiene un proceso democrático ¿no? o no depende del país externo no más allá de la soberanía sino propio ¿no? y la política exterior que traduce esos gobiernos si bien no hay un divorcio porque la política externa se traduce en la política exterior y viceversa pero los países y los gobernantes y los titulares de las cancillerías cuando hemos discutido muchos temas simplemente entienden que hay procesos democráticos unos más difíciles que otros y en esa lógica que conversaba el día de hoy con la Secretaría de Estado por ejemplo ellos también comentaban que el no reconocimiento del presidente Biden por parte del presidente Trump en su momento pues son cosas que ocurren en las democracias más los dilemas internos que puedan haber en otros países sobre la relación entre el gobierno oposición que es una relación de tensión en todas partes y que debe resolverse institucionalmente respetando los valores democráticos empezados por el pueblo en turnos o sea canciller que sí que están al tanto de que aquí hubo habido comisiones investigadores en el Congreso y se ha planteado eso definitivamente que están al tanto y están al tanto que no obstante eso que para a veces a nivel interior puede generar incertidumbre tenemos una asamblea general de la OEA en octubre el Perú ha sido invitado a ingresar a la OCDE y la hoja de ruta en el mes de junio vino representante de este organismo y tenemos la presencia protémpora de la Comunidad de Naciones a partir de junio y en noviembre subimos la de la Alianza del Pacífico que reúne a México Colombia Chile Perú y somos sede también de la APEC en 2024 y este mediodía el ex canciller español Moratinos ha invitado a Perú a hacer sede de una reunión internacional de la Alianza de Civilizaciones no es un tema que haya acontecido de convocatorias previas antes del gobierno sino diría casi todo lo contrario que se viene llevando a cabo la política exterior no solamente fuera sino también en nuestro propio territorio y renovándose el presidente también tiene invitaciones y compromisos para ir a la Unión Europea o a la TICANO de modo tal que todo eso es parte de un desarrollo regular de una política exterior que mantiene una institucionalidad con un servicio diplomático también profesional que es reconocido a nivel internacional entiendo canciller y no puedo dejar de preguntarle muchas personas lamentaron su salida del ejecutivo del consejo de ministros en reemplazo de Rodríguez Mackey ¿cómo así regresó? porque digamos teniendo una visión muy crítica del gobierno usted ha considerado y es considerado uno de los mejores ministros ¿no? más reputados más técnicos ¿cómo así regresó a trabajar con el gobierno de Pedro Castillo después de lo de Rodríguez Mackey? bueno mi vocación académica se ha traducido también en responsabilidades públicas he sido antiguamente magistrado del tribunal constitucional ¿no? y si no también viceministro de justicia de modo tal que estar en el cargo de canciller en los primeros meses para luego bueno retomarlo después de un mes es simplemente una vocación de servicio público pero afincado ¿no? la necesidad de fortalecer ¿no? la política exterior y sobre todo bajo los patrones de una gobernaría democrática ¿no? yo me considero en ese sentido una persona que tiene esa vocación ¿no? de contribuir desde ya desde mi perspectiva desde mi expertise ¿no? a nuestra política exterior ¿no? que es una política democrática social ¿no? multilateral ¿no? y bueno dando esos pasos entonces estamos ¿no? muy bien Castillo para perdón para aceptar sí solo dos preguntas muy rápidas para aceptar trabajar en un gobierno si bien es cierto uno puede y creo que todo ciudadano debe tener ánimo de servicio pero uno tiene que creer en 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 su jefe en su líder en el presidente ¿no? en el presidente del consejo del del estado ¿usted cree en en las explicaciones que da el presidente respecto a su inocencia? la política exterior se basa sobre los principios jurídicos e institucionales ¿no? en ese sentido la labor que desarrolla la cancillería tiene el fundamento de la legitimidad de un presidente electo por el pueblo que si bien está siendo objeto sujeto ¿no? de investigaciones el propio estado de derecho responde ante la justicia ante el ministerio público y eso es lo que garantiza que hay un estado de derecho con el cual se puede trabajar en diferentes sectores en este caso en la cancillería ¿no? eso es lo que podría señalarle y que ya entiendo que no puedo que no puede decirme más y esta pregunta se la tengo que hacer no solo como canciller sino como profesor que es ¿qué piensa del que se autocalifica como el presidente más cool ¿no? del mundo sobre Bukele presidente de El Salvador de El Salvador No, no he escuchado esa cuestión y quizás Bueno, sobre Bukele ya sobre él se autodefine así pero ¿qué le parece en los movimientos que está haciendo o que ha hecho ya que ha concretado Nayib Bukele en El Salvador para poder volver a postular a la presidencia? Bueno, mire de momento habíamos quedado con una entrevista mucho más corta y podemos continuar ¿no? En otro momento Le agradezco mucho Muchísimas gracias canciller Muchísimas gracias por daros la entrevista y a conversarnos con más detenimiento Muy amable Y buen viaje de retorno Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Si nos quedamos con las ganas a nunca nos quedamos con las ganas pues a veces nosotros creemos que que Bueno, pero sí claro si está en Nueva York Todos tienen tiempo para epicentro pero bueno mira yo creo que hemos hablado suficiente del tema internacional a pesar de lo que está pasando en Rusia ¿no? Hay unas imágenes tremendas Putin ahora está invocando a los reservistas y muchas personas han pegado el grito al cielo ¿no? porque no cualquiera apoya la guerra y mucho menos no cualquiera va a pelear a la guerra y Putin da la contraofensiva ucraniana ha llamado está acudiendo ¿no? a los reservistas y esto es tremendo esto es tremendo pero bueno Laura Grados creo que ya está con nosotros ¿no? Luego hablaremos ¿no?